Hola niños. Hoy vamos a comenzar los viajes. Y hoy vamos a Chile. Chile está en América del Sur y es el país más angosto en el mundo. Chile tiene el desierto más seco, the driest, en el mundo. Y se llama el desierto de Atacama. O en inglés, the Atacama Desert. ¡Vamos! ¡Uf! Hace calor aquí. ¡Tengo sed! Ahora vamos a Tierra del Fuego, en el sur de Chile. Hace frío, pero es muy, muy bonito. ¡Y hay pingüinos! Hola niños. I hope you were able to learn a little bit about Chile. Also, the music that you were listening to is called cueca, which is the traditional music of Chile. So, please look at the links for other resources and activities for you to learn more about Chile. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo!